Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti, y sigo estando enamorado Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Chintana Para que lo escuche, el magnífico Inquieto Básquez, allá en Russell New Jersey Oye nada más que cubión Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar, la noche especial Que pasamos juntos, tú y yo Si te quiero El éxito se va para Toya Mix, del sonido azteca y producciones Medina Porque yo Yo, yo, yo Yo si te quiero Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar, la noche especial Te pasamos juntos, tú y yo Si te quiero Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Quiero recordar, mi amor de verdad Quiero recordar, mi amor de verdad Todo el álodo Lo mucho Y porодно Y por heavier Escúrame la tienda Y por último